hola gente bienvenidos al canal de mi QVLC y como veis tengo completado una parte que no debería tenerla completada os voy a explicar por qué básicamente no tenía activado el micrófono entonces voy a repetir esa parte para que pues que no me digáis que no la he hecho la voy a repetir espero acordarme los pude acabo de hacer básicamente lo que pasa es que el micrófono lo tenía desactivado porque estaba grabando firewood y ha habido un momento en que era preferible en firewood dejar el micrófono apagado y que escucharéis por lo que estaban diciendo si consigo subir ahora estoy aquí un poco tonto vais a ver que tengo esta parte completada tengo dos de cinco secretos encontrar lo cual me parece muy triste ya hay los secretos son los de menos la historia es lo que me importa cuánto es suficiente vale esto va relacionado con el capítulo anterior espero no morir tantas veces como he muerto cuando lo he grabado he tenido que borrar el capítulo y lo estoy rehaciendo otra vez he durado una media horita supongo no media horita en unos 40 minutos espero durar un poquito menos porque ya es el camino sé lo que tengo que hacer por lo tanto si veis que ya sé lo que tengo que hacer evidentemente no me digáis que he visto las soluciones en youtube o algo porque no es así vale ahora veréis que empezamos con jarni y con el cuervo ahí vale para que veáis que sí que lo he pasado y vamos a ir un poquito rápido vale os voy a comentar por encima parece ser que este es el hombre de la fábrica que está saludando al público a la prensa o lo que fuera vale para subir aquí tenemos que coger esta especie de lata o cubo una lata si efectivamente una lata y usarla de apoyo ahora espero durar menos espero pasármelo en no sé voy a ponerme un reto 20 minutos vamos a pasarnos en 20 minutos este capítulo va porque no vale esto no me interesa vamos a buscar una cosa porque a lo mejor aquí hay un secreto vale sí puede que haya un secreto ahí por lo tanto vamos a vamos a gastar un poquito el tiempo en ver qué pasa ahí porque la clave está por arriba vale ya os lo digo la clave está por arriba pero vale obviamente vamos a ver si no vale pues creo que podemos hacer también por abajo a lo que lo estoy mirando no lo sé vale estoy muriendo ya más de lo que debería morir porque he muerto antes muchas veces en esta parte y eso que ahora se supone que me sé el camino por lo tanto vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo sin tapujos pero bien vamos a coger hilo que es muy esencial para la supervivencia de nuestro querido Jarni que sigue triste porque supongo que está en un entorno que a él no le gusta obviamente vale aquí un poco de rappel y aquí he muerto en esta zona he muerto varias veces lo cual pues no me alegra decirlo vale 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 y en esta zona es la complicada porque tienes que conseguir esto efectivamente un salto perfecto aquí hay otra cosa complicada es tirar esta piedra abajo para que nos impulse allá vamos vale ahí conseguimos un emblema que lo veis vale ya lo hemos conseguido y por aquí pues es nuestro camino el que tenemos que seguir las piedras que cae piedras rodantes tenemos que hacer un nudo por aquí otro y aquí vamos a encontrar un nuevo enemigo lo vais a ver ahora enseguida yo me quedo flipando digo no puede ser son los animales que más odio en la vida mundial bueno vais a ver que son ahí están como viene a por mí ahí están pues odia la luz son cucarachas si cucarachas había había otro recuerdo bueno os explico creo que no se ha visto bien eso era un hombre que estaba triturando los papeles pues a lo mejor porque no le convenía no porque le incriminaban en cualquier cosa vale como veis las cucarachas nos siguen en todo momento algo que odio no está encendido veis que cuando no hay luz se apaga vale tiramos esto activamos esto un poquito más y ahora viene lo divertido hacemos un nudo aquí ahí va que te nos caes Jarni no perdón me he equivocado el nudo es al revés ya os explico por qué si haces un nudo aquí evidentemente no vas a poder tirar del cable entonces nuestro Jarni se está matando bueno vale hacemos el nudo rápido es una pena que tenga que repetir el capítulo porque bueno me había salido bastante bien ehhh cogemos cable vale vale y dejamos un nudo aquí vale pues ahora lo que tenemos que hacer es irnos por aquí detrás y ya estamos ya podemos meternos ahí en la siguiente fase vale la siguiente fase es esta aquí hay que llevar el tempo de los tronos uno dos y creo que hay un tercero a ver si no me equivoco uno al segundo hay que saltar vale ya vale eh no uno y dos vale ahora aquí tenemos que hacer un poquito de rappel vais a verlo enseguida espero llegar vale y coger eh eh esto es vale perfectísimo uno vale saltamos quedamos aquí y el tercero es el que tarda un poquito más pero hay que esperar también vale uno y dos uff vale ahora esperad un poquito más uno y dos uff vale ahora saltamos subimos aquí a la pala y descarrilamos esto y y y vamos a por ello ya lo surfeando yarni que moderno caemos vale es que ya os digo me lo he hecho antes entonces lo tengo pues como en mente ¿no? ya que ya lo he hecho y pfff vale tenemos que esperar a que se se de la vuelta perfecto subimos muy bien muy 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 bien maselito y esta parte es la que me ha gustado antes mucho sinceramente me ha gustado mucho por como esta esta hay que pensar un poquito pero bueno hay que esperar a a que venga el no digo a ver si yo a ese que estaba ahí pero no 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 tenemos que esperar un poco ahí esta vale ahora subimos hasta arriba del todo para no electrocutarnos con eso de ahí abajo y ya tenemos que ir bajando un poco antes de de morir ahí cortados cual está el chichón ibérico ahora veréis porque esto sube y baja subimos al máximo y ahora cuando estemos por aquí podemos soltarnos ya recogemos cable y volvemos a a pillar el el vagón este ¿no? ahhh no me acordaba de eso no lo he visto disculpad bueno un fallo lo tiene cualquiera hay que subir hasta arriba del todo no sé dónde están los otros secretos la verdad deben estar bastante bien ocultos aquí hay que esperar a que haga la curva vale yuhuu que me lo sé ya ya os digo que esto como lo he hecho ya noo vale tenemos que esperar ahora perfecto y y ahora tenemos que traer pues esta especie de de máquina aquí la enganchamos aquí y así ya podemos hacer un trampolín vale bueno llegamos a 11 minutos a ver si va todo el récord hilo perfecto ay no pensaba que había suelo no me acordaba ya esta parte hay que esperar a que baje la cuchilla vale ya subimos por aquí ahora sí que hay suelo no me puedo acordar de todo perdonad venga yarni venga que estás deslachando vale vale ahora hay cucarachillas por aquí ahí está el nido de cuervos y se espanta este capítulo es muy cortito la verdad como estáis viendo vale otro recuerdo vale para que lo veáis parece que están peleando no sé quiénes son supongo que pues el jefe de la fábrica y otra persona que desconozco no se estira más el cajón un poco más vale hilo ya hay que conectar esto y pasar por aquí efectivamente pasar por aquí para qué pues para lo que vais a ver a continuación ya mirad abajo también por si os lo preguntáis abajo no hay absolutamente nada y ahora vamos a desenchifar esto como se queda bloqueado vale vale el problema ahora son las cucarachas vale un poco de rappel bien no y así nos pasamos la parte esta vale siento no haberla podido grabar con sonido ha sido una pena la verdad pero bueno también es cierto que la cuando lo estaba grabando ha venido gente me ha molestado un poquito no el que llamaran al timbre he tenido que cortar he tenido que atender a personas así que nada es un capítulo de 15 minutos es un capítulo breve ahí veis que pone el emblema el emblema que ya tenía vamos a leer lo que los recuerdos que hemos recogido y lo que dice o sea y las imágenes vale y lo que dice también la entrada vamos a ello cuánto es suficiente cuánto es suficiente nos pregunta al final los salvadores eran saqueadores hicieron promesas vacías envenenadas ahora los jóvenes se emigran al sur y los viejos se quedan atrás para curar las heridas esto es lo que dice el texto que precede a las fotos que son las siguientes recortes de periódico el hombre que hemos visto en uno de los recuerdos barriles pues amontonándose recogiéndose como si fuera el campo este pues cerrado porque está inactivo porque básicamente está cerrado al público ahí vemos una máquina solitaria y aquí esta foto me hace sospechar un poquito porque si os fijáis en el centro de la foto un poquito tirando hacia la esquina superior izquierda hay como hilo rojo estoy viendo yo mal hay como se ve como la como el la araña que hemos recogido bueno no se si nos está queriendo decir algo también podemos ver la araña ahí no se si os fijáis en la pala excavadora en uno de las de los alambres metálicos arriba del todo en el primero sin ir más lejos vemos como puede estar ahí camuflado no se si en todas las fotos estará camuflada la arañita esta la podemos ver por todos los sitios no lo se es algo que tengo mis dudas un día le echaré un ojo a las fotos detenidamente aquí vemos peces muertos peces muertos porque pues por la contaminación del suelo que produce los residuos de esta fábrica o este sitio de 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 alojamiento de material radioactivo es triste pero suele pasar siempre así que bueno el ser humano es es una puta mierda cuando cuando hace estas cosas y este es el siguiente recuerdo que desbloquearemos en el siguiente capítulo creo que esta era la parte 8 así que sin más eh agradeceros que comprendáis que pues que he tenido el fallo de de no grabar el capítulo con sonido ahora sí que lo estoy grabando con sonido y he tenido pues la decencia de volver a grabarlo espero que me perdonéis por esto eso es un fallo tonto simplemente habéis visto como se pasa un episodio rápido y nada si os ha gustado like favoritos comentar y nada un saludo chicos y chicas y hasta la próxima